Los recientes sucesos en las escuelas de Estados Unidos han causado mucha conmoción. Este mismo jueves ocurrió un suceso que dejó a muchos sorprendidos por la gravedad. En una escuela preparatoria de Carolina del Norte ocurrió un apuñalamiento dentro de las instalaciones, aseguró la policía. Los tiroteos escolares son los sucesos que más han dañado en la historia de los Estados Unidos. Pero estos acontecimientos como apuñalamientos dentro de los planteles educativos han puesto a los padres de familia y a las mismas autoridades locales en alerta esperando que pase lo peor. El jefe de la policía de Jacksonville, Mike Llanero, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que el ataque en Northside High School en Jacksonville parecía ser un apuñalamiento, pero que la investigación estaba en curso. Agregó que no existía una amenaza para el público. Mike Llanero también dijo que un oficial de recursos escolares respondió 20 segundos después que recibió la noticia del ataque alrededor de las 7 de la mañana de hora local de Carolina del Norte. Además, un estudiante que parece ser el sospechoso ya se encuentra detenido. Una noticia tomó por sorpresa propios y extraños a principios de esta semana. El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez había sufrido un accidente y sería operado. A pesar de que se aseguró que esta intervención quirúrgica no comprometería su salud, la psíquica y clarividente cubana Moni Vidente tiene una opinión muy diferente a lo que se ha dicho hasta ahora. En una de sus visitas más recientes al Geraldo de México, la vidente más querida por los hispanos comentó en primer lugar sobre el beso que el reggaetonero Bad Bunny le dio a uno de sus bailarines en los premios en TV, lo cual desató mucha polémica, ya que se afirma que el intérprete de Yo perreo sola es homosexual. Él declaró que es bisexual y sí, lo veo también en una relación con un hombre, si no es Brad Pitt, ha de ser Tom Cruise o alguien así. Y cuando nadie lo esperaba, la vidente más querida por los hispanos habló sobre lo que está pasando con el comediante y actor mexicano Eugenio Derbez, de quien se ha especulado muchas cosas, pues el comunicado que compartió su esposa Alessandra Rosaldo en redes sociales dejó más dudas que respuestas. Tranquila, la vidente confirmó que tras la operación de hombro a la que fue sometido Eugenio Derbez tendrá una recuperación de 5 a 7 meses, pero habría algo más. Yo creo que él y Alessandra estaban separados. Al parecer él estaba en Miami y ella en Los Ángeles. Ya están viviendo separados, pero no han querido decirlo. Una famosa influencer mexicana anunció el día de ayer que le pasó lo peor como madre, perder a un bebé. Las cosas se empeoraron cuando dio a conocer los detalles del fallecimiento de su bebé y cómo sucedieron los hechos, pues no se imaginaba el desenlace que esto traería. Por medio de su cuenta de Instagram, Michelle Torres dio a conocer esto tan difícil que acaba de afrontar. Además, por medio de un reel, contó cómo sucedieron las cosas. Pese a toda la situación, Michelle aseguró que se encuentra tranquila y en compañía de sus seres queridos. Hace tan solo pocas semanas, la influencer mexicana reveló un video de Instagram. En la noticia estaba esperando a ser mamá de nueva ocasión. Pues Michelle, ya tiene tres pequeñas más. Lo que tanto me ha pedido. Así fue nuestra reacción. Nunca imaginé ser mamá de cuatro. No esperábamos esta noticia. Escribió acompañando el video en donde reveló que sí estaba embarazada. Esto sucedió el pasado 24 de agosto y tanto sus fanáticos como ella estaban muy felices por esta noticia. El lunes 19 de septiembre se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel II. Sus cuatro hijos y ocho nietos estuvieron presentes en el último adiós de la monarca, incluidas las esposas de sus nietos mayores, la nueva princesa de Gales, Kate y Meghan Markle. La ex actriz estadounidense fue la mayor revelación, pues aunque se sabe que está casada con el príncipe Harry, la duquesa de sus ex en 2021, no asistió al funeral del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y quien fue el esposo de la reina. Markle fue la aparición sorpresa en esta ocasión. Meghan, la duquesa de sus ex, no fue, según entendemos, invitada a unirse a la familia. Ella ha dicho que irá a Balmoral en otro momento, pero creo que es bastante significativo que el príncipe Harry viajara solo a Balmoral sin su esposa. Así lo reveló la experta en realeza británica Katie Nicol. Pese a las diferencias que ha tenido el príncipe con la familia, se sabe que desde niño Harry era muy unido a la soberana. Sin embargo, según la revista Ola, el duque de sus ex no se quedó en la casa privada de la soberana y regresó a Londres en la mañana del viernes. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia.